En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, apache sea con vos y con tu Espíritu. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Palabra del Señor. La síntesis de la catequesis y un saludo a todos. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, nos fijamos hoy en la segunda invocación del Padre Nuestro que dice Venga a nosotros tu reino. Jesús, ya desde el comienzo de su misión, anunciaba la llegada del reino y animaba a la gente a convertirse para acoger en sus vidas la buena noticia de la salvación. Cuando en un mundo tan marcado por el pecado y el sufrimiento rezamos con la expresión Venga a nosotros tu reino, le pedimos a Dios que no se aleje de nosotros porque lo necesitamos. En sus parábolas, Jesús enseñó que el reino de Dios crece y se propaga con paciencia y mansedumbre que a pesar de tener una experiencia humilde como un grano de mostaza o un poco de levadura lleva dentro una fuerza capaz de transformar los corazones y el mundo. Estas parábolas manifiestan también el misterio de Cristo de su muerte y resurrección. Él es como el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Así, cuando decimos en el Padre Nuestro Venga a nosotros tu reino, nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a nuestro encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. En particular, saludo a los participantes en el Encuentro Mundial de Transportistas y Empresarios sobre Cambio Climático, Tráfico Humano, Tecnología y Transporte, organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Que el estudio de laudato si los ayude a dar pasos significativos de justicia y solidaridad. Y a todos les deseo un feliz comienzo de cuaresma, tiempo de conversión y de misericordia. Que la oración, la limosna y el ayuno nos ayuden a renovar nuestra vida cristiana participando en la Pascua del Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Gracias!